2007 hammer h3 con el motor 3.7 y ya llegamos a trabajar en la tapadera de las válvulas bueno vamos a ocupar un dado 8 o un desarmador plano para quitar estas abrazaderas vamos a quitar esta de aquí y vamos a desconectarlo de acá vamos a quitar otro tornillo medida 10 en la parte de aquí atrás vamos a levantarlo y aquí lo podemos quitar y la manguera que va acá atrás bueno enseguida aquí vamos a remover las bobinas y para poder quitar las conexiones vamos a quitar este seguro, este seguro aquí lo van a aventar hacia atrás y una vez que está hacia atrás le pueden hacer presión a este broche y pues si está muy duro con un ganchito en la parte de abajo nada más lo meten y lo levantan y vamos a jalar la conexión para atrás nada más no vayan a jalarla de los cables porque si se zafa puede quedar falseando y así vamos a quitar todas para quitar las bobinas vamos a necesitar un dado medida 10 para quitar los tornillos nada más las vamos a despegar para poder sacarlas ahora voy un poquito para los lados bueno aquí enseguida vamos a quitar la conexión que va al cuerpo de aceleración y pues también voy a quitar la batería de la camioneta para que no se me vaya a desprogramar el cuerpo de aceleración porque a veces se desprograman cuando se desconectan así vamos a quitar la batería bueno aquí para quitar la conexión del cuerpo de aceleración igual vamos a usar el ganchito para quitar el seguro vamos a hacerle presión al ganchito y con un desarmado plano vamos a aventarlo hacia atrás ahí salió bueno aquí enseguida vamos a quitar todo este cableado y para poder quitarlo vamos a desconectar los sensores que están en la parte de abajo aquí van a traer un seguro que se hace para atrás presionan esta patita y luego lo jalan si no le pueden meter un ganchito en la parte de abajo así como desconectamos las bobinas el procedimiento va a hacer lo mismo para estos dos vamos a desconectar la válvula y ya de aquí el descensor de oxígeno también vamos a desconectar estos dos sensores de la parte de atrás este de aquí y este es el cableado que viene para las bobinas también vamos a quitarlo quitando todo eso entonces este lo vamos a aventar hacia acá vamos a zafarlo este de aquí también aquí lleva un broche de plástico no sé si lo puedan ver ese brochecito negro lo van a zafar y acá lleva otro abajo este que está ahí bueno todo eso se desconectó porque a la hora que quitemos la tapadera ocupamos de levantar este un poquito para poder sacar la tapadera así para arriba enseguida vamos a quitar el cuerpo de aceleración son cuatro tornillos medida 10 aquí vamos a quitar esta manguerita pero con muchísimo cuidado aquí lleva un segurito que se tiene que hacer presión hacia abajo y bueno vamos a hacerlo aquí a un lado bueno enseguida aquí pues vamos a empezar a trabajar en los tornillos que están agarrando la tapadera pero como pueden ver aquí viene un tornillo en la parte de aquí adentro aquí en dirección de este corte viene otro tornillo en esta dirección y otro tornillo en esta dirección aquí se pueden ver los cortes de la tapadera pero no vamos a poder quitarlos por aquí arriba como pueden ver aquí el múltiple de admisión le pusieron un protector que viene siendo como casi media pulgada de ancho y este protector estorba para poder llegar a esos tornillos entonces lo que tenemos que hacer aquí es despegar el múltiple de admisión un poquito para atrás para poder llegar a esos tornillos y pues lo que yo voy a hacer ahorita es quitar la batería de la camioneta para poder llegar a los tornillos que están ahí en la parte de abajo aquí tiene un ganchito que vamos a tener que hacer adentro para quitarlo vamos a quitar una tuerca que está ahí adentro esa que se mira ahí es medida 13 para poder quitar el bracket que está sosteniendo la batería bueno aquí ya pude llegar a los tres tornillos que van aquí debajo del múltiple de admisión ahora para poder llegar a esos tornillos esto es todo lo que yo tuve que remover no estuve grabando todo esto porque como no se mira porque trabajo en la parte de adentro entonces voy a explicarles lo que tienen que remover para que puedan quitar esos tres tornillos todo esto que les voy a enseñar es para quitar nada más esos de ahí y como pueden ver el múltiple de admisión yo no lo quité por completo yo solamente aflojé los tornillos para poder aventarlo para atrás bueno aquí quitamos a la batería de la camioneta con la tapadera de abajo para poder desconectar estas líneas de aquí y quitamos una placa de fierro que va ahí esta es la plaquita que quitamos va a llevar cuatro tornillos medida 10 dos en la parte de abajo y dos en la parte de allá ahora todo esto lo vamos a tener que quitar por abajo de la camioneta lo cual pues yo quite la llanta quite el fender y me vine por aquí moví también esta conexión del sensor la van a hacer aquí a un lado y esto es para poder meter las manos para llegar a todos los tornillos que están agarrando el múltiple de admisión como les digo yo no grabe esto porque pues metí las manos y se tapa y no se mira bien ahora la placa de fierro que les acabo de enseñar allá arriba va en esta dirección y va agarrada en este hoyito que está aquí va agarrado también en la parte de allá arriba y lleva otro tornillo en la parte de allá arriba esa placa se tiene que quitar porque detrás de esa placa vienen esos dos tornillos de ahí van a aflojar esos dos tornillos van a aflojar un tornillo que está de este lado lleva dos más en la parte de aquí atrás ahí se alcanza a ver uno y el otro va en la parte de arriba igual por aquí abajo se puede llegar a ellos el otro que va allá lleva esos dos de ahí atrás de esta línea se puede ver uno el otro va en la parte de arriba y atrás del alternador va a llevar otros dos lo cual debemos de mover el alternador también en la parte de aquí abajo lleva un tornillo es ese que se mira ahí, ese hoyo ahí en ese hoyo que se mira ahí lleva un tornillo ahora todo esto lo vamos a hacer por este espacio que está aquí en la parte de aquí arriba vamos a aflojar la banda ese es el tensionador van a meter una matraca de tres octavos para hacerle palanca hacia atrás para poder zafar la banda de aquí de la polea del alternador y vamos a quitar otros dos tornillos que vienen siendo estos, son medida 15 los tres tornillos que lleva son medida 15 son los dos de arriba y el que lleva en la parte de abajo y van aquí en estos hoyos y ese se quita porque como pueden ver ahí lleva otro tornillo el alternador se tiene que remover nomás para quitar ese tornillo que está ahí y este pues no ocupamos de quitarlo por completo nada más se hace hacia atrás y ahí nos da espacio de meter la matraca y el dado para poder quitarlo bueno quitando todo eso entonces acá arriba el múltiple de emisión lo vamos a mover hacia atrás yo no quité los tornillos por completo porque si no después se va a batallar para alinearlos solamente aflojenlos saquenlos hacia atrás lo más que se pueda y este nada más lo dejan caer este va a estar así y ya lo dejan caer aquí y ahí podemos quitar los tres tornillos bueno esos tres tornillos ya los aflojé y enseguida voy a quitar todos los tornillos 10 que vienen aquí alrededor de la tapadera para poder sacarla y también vamos a mover esta manguerita si está muy pegada con unas pinzas la agarran y la mueven para un lado para que se afloje y ahí nomás la hacen para arriba para poder sacarla bueno vamos a quitar este tornillo 10 está agarrando un cable de la tierra bueno ahí ya quité todos los tornillos que van alrededor de la tapadera y pues enseguida vamos a empezar a despegarla para poder sacarla yo aquí le voy a meter una palanquita a un lado ok ya parece que ahí despegó ahí despegó vamos a hacer el cableado para allá y vamos a empezar a sacarla hacia afuera ok vamos a levantarla aquí ten cuidado con los cables que no se les vayan a reventar y os daré todo etc y ya se las vayan a cerrar está bueno ahí salió yo la saqué de esta forma trayéndomela por abajo de estos cables porque no se pueden aventar estos cables hacia acá porque esta parte de aquí está un poquito alta para brincar los cables hacia acá ahora si ustedes pueden aventarlos hacia este lado pues nada más la levantan parejo para arriba pero a mi se me hizo más fácil sacarla así para no jalar tanto esos cables y se vayan a reventar bueno enseguida lo que vamos a hacer aquí es darle una buena limpiada a toda la base de aquí de la cabeza para que el empaque nuevo siente parejo bueno aquí ya preparé la parte de arriba y así es como quedó en estos hoyos del centro yo les recomiendo ponerle una toallita para cuando estemos limpiando no entre suciedad hacia adentro y pues para limpiar la base yo usé esta navaja esta solamente la sacaran así y le van dando así de lado para que vaya levantando toda la suciedad y ya nada más con un trapito y con limpiador o desengasante le vamos a dar alrededor para que quede así yo usé una franela y usé limpiador de frenos es lo que yo usé para limpiar la limpia muy bien y seca muy rápido y no deja residuo y así es como quedó la parte de la cabeza ahora aquí la tapadera pues también vamos a quitarle el empaque viejo vamos a limpiar bien la guía donde va a sentar este empaque y también las guías de aquí del centro ahora este empaque no lleva silicón como pueden ver lleva una ceja y esa ceja pues atora a la hora que lo metemos ahí y pues si queda apretadito lo cual no requiere que le pongamos silicón a menos de que la cabeza de este lado de acá pues esté muy picada o esté muy fea pues ahí se le puede poner un poquito de silicón para prevenir que vaya a quedar tirando aceite a los tornillos estos también les vamos a quitar el empaque el empaque que tenía el empaque este solamente sale así a presión y de igual manera así lo metemos este nomás lo ponemos aquí y lo empujan hacia atrás y ahí se atora bueno enseguida ahí ya voy a instalar la tapadera y pues aquí yo todavía no voy a poner los tornillos los tornillos los voy a poner una vez que ya ponga yo la tapadera porque algunas veces cuando ponemos ahí los tornillos como las puntas salen para abajo cuando estamos tratando de meterlo aquí a veces las puntas se atoran y batalla uno un poquito más para meterlo bueno aquí vamos a meter ya la tapadera antes de meterla tenemos que revisar que en la parte de aquí abajo no se nos haya caído algo así que vamos a darle una revisada que no esté pues basura o alguna herramienta que se nos haya olvidado ahí bueno de igual manera este ahora lo vamos a levantar vamos a levantarlo un poquito y pues ahí vamos a empezar a meterla así de lado vamos a liberar primero estos dos y así la vamos a ir recorriendo nada más tenemos que estar revisando que los empaques no se vayan a a caer porque a veces se atoran abajo no nos damos cuenta y pues se caen y pues va a haber problema para sacarlos vamos a ir recorriendo este poco a poco ok ya llegando ahí pues este ya ahí lo bajamos vamos a ir acá ok ahí ya quedó abajo igual pueden levantarle un poquito y se fijan de al lado para comprobar que no se haya caído el empaque bueno ahí quedó bien antes de empezar a poner los tornillos voy a sacar a los papeles que había dejado adentro van a levantar un poquito la tapadera y así lo vamos a sacar y los vamos a poner solamente aquí encima y les digo esto porque si ustedes atornillan y se queda aplastado el papel ahí pues va a quedar tirándose ahí porque queda entre medio del empaque de la tapadera vamos a sacarlos y regresarlos para arriba ok ahí vamos a volver a poner y pues enseguida vamos a ponerle todos los tornillos de alrededor bueno ya que pusimos todos los tornillos enseguida vamos a empezar a apretarlos y vamos a empezar del centro hacia afuera vamos a ir dándole vuelta así como en espiral para que la presión sea pareja y nos quede bien vamos a darle unas dos veces porque cuando empezamos a apretar aquí y terminamos en las orillas a veces se vuelven a aflojar los tornillos del medio y vamos a darle otro retoque hasta que quede bien apretado ahí quedaron todos los tornillos bien ajustados y lo que yo usé en estos tres de acá fue este dado 10 pequeño con estas extensiones delgaditas y en las orillas de acá usé este dado más grueso y usé este ahí porque como no hay mucho espacio si metemos el dado más grueso entra un poquito de lado y el tornillo puede quedar chueco no se los olvide poner también el tornillito este que está aquí agarrando este cable de la tierra bueno enseguida lo que vamos a hacer es ir abajo de la camioneta para poner los tornillos del múltiple de admisión hay que apretarlo bien y pues eso de ahí tal vez no lo voy a grabar porque cuando meto las manos aquí pues se tapa y aparte no se mira nada pero así de la misma forma que hicimos para aflojarlos es lo mismo que vamos a hacer para apretarlos y como dejamos los tornillos ya alineados pues ahí ya no no vamos a batallar tanto en tratar de alinearlos porque ya están ahí bueno entonces ahorita voy a regresar todo lo que había quitado yo de la parte de abajo incluso también voy a regresar ahí el alternador y poner la banda y pues ya ahorita que termine todo eso le seguimos en lo que resta en la parte de acá arriba me gustaría grabar todo eso que voy a hacer como todos los videos que yo hago siempre me gusta grabar paso a paso lo que voy haciendo pero como pueden ver en esta camioneta no hay nada de espacio en esta sección de aquí para poder grabar bien bueno ahorita voy a poner eso y luego le seguimos bueno aquí ya regresé todo lo que había quitado en la parte de abajo también ya puse el bracket en la parte de arriba nada más asegúrense de poner bien los tornillos ajustarlos bien y cuando estén poniendo eso fíjense que los cables no vayan a quedar mordidos detrás del bracket de fierro o que se les haya quedado algo desconectado también vamos a regresar este sensor aquí y el protector todavía no lo voy a regresar ese protector lo voy a regresar ya hasta que tenga armado toda la parte de aquí arriba y ya que haya encendido la camioneta en la parte de aquí arriba también ya regresé los dos tornillos que había quitado ahí y yo había desconectado también esta manguerita también ya la ya la conecté enseguida aquí voy a regresar las bobinas y pues ahí vamos a poner los tornillos bueno ya que lo apretamos ahí vamos a regresarle los cables y pues aquí vamos a ir conectándolas y cuando la conecten también regresando en seguro vamos a ver vamos a ver vamos a ver los seguros solamente los empujan hacia adentro y ellos van a atorar ahí bueno ya que conectamos todo lo de aquí arriba vamos a conectar también los sensores acá hemos quitado de este lado y acá está el otro de este lado bueno ya que regresamos todo eso enseguida vamos a regresar al cuerpo de aceleración nada más cuando aprieten estos tornillos de aquí no le den mucha presión porque la base donde está el tornillo es plástico y se puede quebrar muy fácil cuando sienten que ya llegó hasta adentro solamente le vamos a dar un ajuste vamos a regresar también a esta manguerita esta solamente la empujan ok ahí entró y vamos a regresar también a esta conexión del cuerpo de aceleración asegúrense que entre bien y le ponen el seguro bueno enseguida vamos a revisar todas las conexiones de aquí arriba que estén bien puestas las de allá atrás y que no se nos haya quedado nada en la parte de aquí si todo está bien entonces vamos a poner la manguera que va aquí del cuerpo de aceleración al filtro de aire asegúrense de poner también esta manguerita va en la parte de acá de la tapadera de la cabeza para que no se les olvide ponerla esa la van a meter ahí después van a bajarlo vamos a alinear aquí el filtro el cuerpo de aceleración bueno cuando vayan a apretar estos dos tornillos nada más fíjense que los cables estos queden adentro de esta guía para que no se vayan a aplastar y pues ahí los apretamos vamos a apretar las abrazaderas esta parte ya quedó completamente instalado todo lo que habíamos quitado vuelvan a darle una segunda revisada que todo lo que ha quedado bien conectado y que esto también entró bien en la parte de acá y que entre bien también en esta parte de aquí bueno enseguida aquí vamos a regresar la batería y regresamos los cables recuerden que aquí van unos cables que llevan un broche de plástico metido en unos hoyitos que van de este lado y otro de este lado para que no se les olvide ponerlo bueno enseguida ahí vamos a encender la camioneta y vamos a revisar que todo trabaje bien y que no esté temblando para nada bueno y como pueden ver ahí está trabajando bien parejita y no está temblando para nada si en dado caso les queda temblando es probable que alguna conexión quedó floja o desconectada ahora si todas las conexiones están bien puestas y sigue temblando es probable que el empaque de la tapadera de las válvulas no quedó sellando bien y chupa aire por ahí y también por eso tiembla incluso también si esta parte de aquí queda flojo los tornillos chupa aire por atrás y también el carro tiembla ahí vamos a apagarla y pues ya por último vamos a regresar este protector que lleva puros broches de plástico en todos esos hoyitos vamos a ponerlo y ponerle todos sus broches y por último regresar la llanta bueno y ahí quedó terminado el trabajo este es un 2007 Hammer H3 con el motor 3.7 y le hicimos el empaque de la tapadera de las válvulas no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias